de menos ¿De veras crees que has ganado? El miedo te delata Ahora tengo yo el control ¿Cómo se apaga? Si no me dejas ir, morirá ¿De qué estás hablando? Bárbara Gordon ¿Lo encontraste? Sal de ahí, ahora Descuida, nadie lo sabe No hay nada peor que perder a un familiar Sobre todo si eres tú el que tiene toda la culpa ¿Alfred? He oído lo que le dijo ese maníaco, señor He tratado de llamar a la señorita Gordon Pero por desgracia no ha habido suerte Sigue intentando Atención, explosión inminente Agente de neutralizador en curso ¿Qué hace? Es tarde No puede detenerlo Lo sé No intento pararlo Pero puedo reducir el radio de explosión ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa Da con ella, Alfred Agente de neutralizador Estos recipientes son muy instruples Será mejor que vaya despacio Con mucho cuidado Señor, le insto a que reconsidere evacuar ya Si le sorprende la explosión, morirá No hay otra manera, Alfred Siempre la hay, señor Por favor No hay otra manera, Alfred Agente de neutralizador desplegado Onda expansiva reducida al 25% ¿Dónde está, Alfred? No tengo ni idea La han raptado por mi culpa Ella era consciente de los riesgos Amobloos estará tan enfadada como usted Por dejar que ocurriera Señor, escúcheme ¿No lo ve? Eso es lo que él quiere Sin usted, Kotam estará a su merced No puede permitir que gane Agente de neutralizador desplegado Agente de neutralizador desplegado Otra expansiva reducida al 50% Estoy vigilando la instalación No le queda tiempo Se lo imploro, salga Es lo que tú me enseñaste Hacer lo correcto Es lo único que importa Amobloos, se lo suplico Tiene que salir de ahí Si es por la señorita Si es por la señorita Gordon No puede culparse por lo ocurrido Sálvese Antes de que sea Adiós, Alfred ¿Me añoras?